En el eco de mis muertes aún hay miedo, sabes tú del miedo, sé del miedo cuando digo mi nombre, ese es miedo, el miedo con sombrero negro, escondiendo ratas en mi sangre, o el miedo con labios muertos, bebiendo mis deseos, en el eco de mis muertes aún hay miedo. A ellos les cargo mi miedo, el terror quema su saliva, porque saben que mi flow es letal, paranormal y saben que voy para arriba, si las sílabas mías serían balazos, te dejo sin vida, si la cima me espera algún día, que sea una montaña de gripe, hermanos siempre los de trono, no soy anfeta pero yo lo toco, no soy profeta pero lo veo todo, no estoy a dieta pero no les como, somos los monstruos salidos de lodo, nuestras lágrimas te saben a cloro, nuestra saliva parece carbono, nuestro cerebro mil gramos de oro. Tenemos estilo de street y todo lo que te falta a ti, con sonoma es pánico que no mezcle tramite y vivir, salir con constantia, tu puta nos veis y pega mi jeep, el diablo morado por coderir, haz que bendiga a mi combo de este, trilluminati la cream de la cream, todos hemos sentido miedo, es una reacción, lo importante es no arruébarse y enfrentarse a la situación, solo necesito un poco de inspiración, para darte la cabeza sin ninguna compasión, Madre, perdóname si miento, no soy lo que soñaste, en la calle es otro cuento, mierda, yo nunca como cuento, negocios con el diablo, sellamos el infierno, Madre, perdóname si miento, no soy lo que soñaste, en la calle es otro cuento, mierda, yo nunca como cuento, negocios con el diablo, sellamos el infierno, Miedo, escucha al delincuente, soy un animal convertido en oro verde, Mírame a los ojos, cerraré tu mente Entenderás mi vida, un ciclo diferente Camino equivocado, tacto para nenes Yo sí sé quién soy, no me importa quién es La pregunta es, jamás preguntar El silencio come doble y eso pesa mucho más Tras, una pista ciega, la NASA no me busca Ellos me dan merca, preparo ya la fusca Y el olor a menta, mentiras me ofuscan Clientes incrementan, salpas paguen renta Que les cae el 30, un pecado más Y la bolsa no se llena, un pacto con el cielo De un dulce y su corona, es entrar al juego Les enseño formas, toma Dame, dame mi dinero, la merca ya llegó Ya la vio el ciego, el mundo confirmó Y el sueldo dijo cero, la vuelta coronó Nieve rompe hielo, se estalla los cerebros Revive a los abuelos, se ponen otro vuelo Marca caramelo, una por el sueño Otra por el sello, mal a los que nos copian Va por su respeto Madre, perdóname si miento No soy lo que soñaste, en la calle es otro cuento Mierda, yo nunca como cuentos Negocios con el diablo, se llama el infierno Madre, perdóname si miento No soy lo que soñaste, en la calle es otro cuento Mierda, yo nunca como cuentos Negocios con el diablo, se llama el infierno La Monster Gun, man Back 999 El silencio Los malcriados Mierda, yo nunca como cuentos No soy lo que soñaste, en la calle es otro cuento No soy lo que soñaste, en la calle es otro cuento Gracias.